¿Qué pasa, cabrón? ¿Cómo nos vas a pasar ahí? Eso es porque nos hacemos ahí, pero para pasar ahí, nosotros tenemos que ir a la calle, nosotros tenemos que ir a la calle. Exacto, el que se quede acá atrás, acá atrás. ¡Gracias! 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 ¡Agín la curva! ¡Habllo! ¡Segalo, sois! Y dije lo que él me dijo. ¡Segalo, sois! Pues no te va a echar pegada a ir a toda la cámara. Oye, pues dices que los ojos van a ir ahí y cuando se le bajó el puerto a este, cuando abrí los ojos, Reni se apagó, lo prendí, lo...